Se llama Proyecto Genoma Médico y será el primero en el mundo que intente dibujar el mapa genético de las enfermedades. Se hará aquí, en Andalucía, que reafirma así su intención de seguir en la vanguardia de las investigaciones. Lo acaban de presentar hace unos minutos. Para que nos hagamos una idea, este mapa de las enfermedades raras permitirá actuar clínicamente desde la prevención hasta el tratamiento, lo que supondrá todo un hito en la investigación y en la sanidad. Quédense con el nombre. Proyecto Genoma Médico. Dicen que es el proyecto más ambicioso desde el genoma humano y será aquí, en Andalucía. Se acaba de presentar en el Parlamento. Ahí está Inma Lago. Inma, muy buenas tardes. Cuéntanos más de este ambicioso proyecto. Hola, buenas tardes. Es un proyecto único en el mundo, el más importante en investigación biomédica después del proyecto Genoma Humano. Consiste básicamente en crear, en reconstruir el molde genético a partir de la investigación del ADN de un millar de personas para compararlo con el ADN de los pacientes afectados por enfermedades raras. Estas investigaciones van a ser muy importantes para la detención y el tratamiento de las enfermedades raras, teniendo en cuenta que el 80% de ellas tienen base genética. La inversión inicial del proyecto va a ser de 27 millones de euros. Va a contar con tecnología médica la más avanzada y además va a tener la sede en la isla de la Cartuja, en Sevilla. Se llama Proyecto Genoma Médico y es único en el mundo. Se va a desarrollar desde enero en el Centro de Alta Tecnología, ubicado en la isla de la Cartuja, en Sevilla. Los tres investigadores responsables del proyecto se lo han dado a conocer este mediodía al presidente de la Junta. Si todo va según lo previsto, en tres años dispondremos de un mapa de todas las enfermedades de origen genético que va a permitir dar un salto de gigante en su tratamiento. Pretende mejorar el conocimiento de prácticamente la totalidad de enfermedades raras, de enfermedades con base genética y prevenir la aparición de estas enfermedades, incluso orientando dianas terapéuticas, ámbitos en los que podamos buscar soluciones a problemas y a respuestas que hoy por hoy no la tienen. Un equipo de 20 investigadores elaborarán el genoma de las personas sanas y el de las enfermas. La comparación llevará a comprobar qué genes causan las enfermedades. La aplicación terapéutica es inmediata. Si no se ha hecho hasta ahora es por falta de la tecnología adecuada. El volumen de datos a tratar es enorme. Después del proyecto Genoma Humano nunca ha habido un proyecto como este y que el volumen de datos generado en este proyecto es de una magnitud incomparable con cualquier proyecto de secuenciación a nivel internacional hasta la fecha, incluyendo el proyecto Genoma Humano. 27 millones de euros costará un proyecto que según la consejera no solo sitúa a Andalucía a la cabeza de la investigación biomédica mundial, sino que avanza en el cambio del modelo productivo.